Cuando se ama Se aprende a reír, se aprende a llorar, se aprende a todo Se da el corazón y sin condición lo entregas todo Cuando se ama Existe el dolor, más todo el rencor se soporta todo Aprende a llorar Pero no por mí Porque al fin y al cabo El que tanto te ama El que tanto te ama Hoy se va de ti Yo supe reír Al pronunciar tu nombre Y supe llorar No me corresponde Aprende a llorar Aprende a sufrir Pero no por mí Pues te enamorarás Y también llorarás Si no te corresponde Yo supe reír Yo supe reír Aprende a llorar Aprende a sufrir Aprende a sufrir Aprende a sufrir Pero no por mí Aprende a sufrir 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 No te imaginas Como me duele Como me duele Como lastima Vuelve amor Cálmame Este dolor tan inmenso Que me parte en dos Eres tú Para mí Vida Si vuelves conmigo Muerte Si dices adiós Óyeme Este tiempo Este tiempo Que ha pasado No he vivido Se han llenado De tu imagen Mis sentidos ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? A saciar mis ansias ¿Por qué no vienes? El no tenerte El no tenerte No te imaginas Como me duele Como lastima Vuelve amor Cálmame Este dolor tan inmenso Que me parte en dos Eres tú Para mí Vida Si vuelves conmigo Muerte Si dices Adiós El no tenerte El no tenerte El no tenerte El no tenerte Corazones Corazones rotos Van quedando por ahí Corazones rotos Que no quieren ya vivir Corazones rotos Llenos de desilusión Llenos de dolor Llenos de dolor Llenos de dolor Corazones rotos Que alguien como tú Me hiciera tanto mal Corazones rotos Y yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos En mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto Te volverá a amar Corazones rotos Corazones rotos Y yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos En mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto Te volverá a amar Déjame intentar Conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Y hacer que te olvides De amor y pasados Y sientas conmigo De amor Que nunca has amado Que nunca has amado Déjame quererte Como nunca nadie Te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Tu vida de ilusión Y fantasías Déjame intentar Déjame intentar cantar Déjame saber Que tengo tu amor Y que es para siempre Y que es para siempre Déjame poder Hacer realidad Mi máximo sueño Mi máximo sueño Mi máximo sueño Y hacer que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Como nunca nadie Te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar Tu vida de ilusión Y fantasías Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Te thuro Me ury Te 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 Necesito que me lleves de la mano Estoy perdido Necesito tu calor Estoy muy solo Y tengo frío Necesito de tu voz De tu risa Y tu presencia Y saber Que hay un porqué Y luchar por mi existencia Que me corrijas Y me aconsejes Si me estoy equivocando Necesito que regreses Y tenerte junto a mí ¿Cómo pude ser tan ciego Si te tuve siempre ahí? Yo te ruego Me perdones Me hacen falta tus amores No puedo vivir sin ti Necesito que regreses Y tenerte siempre aquí ¿Cómo pude ser tan tonto? ¿Cómo te dejé partir? Yo te ruego Me perdones Me hacen falta tus amores No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Aquí estoy cariño mío Con mi tristeza Tu presencia como se hace necesaria Abrumado por la pena de tu ausencia Apligida de dolor se encuentra mi alma Quiero que sepas cuanto te necesito Que nada me interesa si no estás conmigo Quiero que sepas cuanto tú me haces falta Desde que tú no estás yo no tengo nada Por amor porque te amo Hoy te suplico Que vuelva sin ti la vida ya se me acaba Donde quiera que te encuentres Recuerda que te necesito La distancia nos separa sin clemencia Una nube de pesar está en mis ojos Con mis lágrimas yo intento Retenerte aquí en mi pecho Y una queja se me escapa ¿Dónde estás? Quiero que sepas cuanto te necesito Que nada me interesa si no estás conmigo Quiero que sepas cuanto tú me haces falta Desde que tú no estás Desde que tú no estás yo no tengo nada Por amor porque te amo Hoy te suplico Que vuelva sin ti la vida ya se me acaba Que vuelva sin ti la vida ya se me acaba Demasiado triste para ser verdad Porque sin tenerte te quiere más Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca da vuelta y se va Es un pobre tonto que soñando está Te abraza y te besa y piensa que hoy es verdad Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca da vuelta y se va No grita no llora aprendió a callar Él te ama en silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguirá soñando que tú le amarás Te robó mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abraza y te besa en su soledad No grito no lloro aprendí a callar No grito no lloro aprendí a callar No importa que pase mucho tiempo más No importa que pase mucho tiempo más Seguiré soñando que tú me amarás Te robé mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abrazo y te beso en mi soledad No importa que te abrazo y te beso en mi soledad Niña Sin que tú te dieras cuenta te he mirado De niña no tienes nada ya lo he notado Niña Tus muñecas ya son cosas del pasado Y esas calcetitas rosas ya no te van Y hoy te mueres por probar Los besos de un hombre ardiente Que te quiera para siempre Y ese hombre soy yo Y me muero por tenerte Niña de calcetas rosas Enamórate de mí Ya conozco los caminos del amor Yo te salvaré de penas y dolor Niña de calcetas rosas Enamórate de mí Niña Niña Déjame que te acaricie lentamente Yo no voy a lastimarte Ya lo verás Niña Yo solo pretendo a ti enseñarte todos Los secretos del amor Conocerás Y te encantará probar Los besos de un hombre ardiente Que te quiera para siempre Y ese hombre soy yo Y me muero por tenerte Niña de calcetas rosas Enamórate de mí Ya conozco los caminos del amor Yo te salvaré de penas y dolor Niña de calcetas rosas Niña de calcetas rosas Enamórate de mí Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego Fui tan ciego Nunca vi El amor Que me ofrecía Fui tan sordo No escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño Me preguntaron que si aún te extraño, sin titubear les contesté que sí Y dije que tu adiós me hizo tanto daño, que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte, y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano, un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando, aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte, y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano, un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando, aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí Para siempre perdí No lloraré por ti No lloraré por ti Si tú te quieres ir, te dejaré partir A la fuerza no voy a retener Algo que jamás Será para mí No lloraré por ti No lloraré Aunque voy a sufrir Aunque voy a sufrir al mirarte partir Aunque voy a sufrir al mirarte partir Pero eso sí te digo, puede ser que tú Si llorarás por ti Si llorarás por mí No lloraré por ti Pues no mereces tú este llanto No lloraré por ti No lloraré por ti Aunque en verdad te quiera tanto No lloraré por ti Y no lloraré por ti No lloraré por ti Sin embargo tú Si llorarás por mí No lloraré por ti No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré por ti Aunque voy a sufrir al mirarte partir Pero eso sí te digo, puede ser que tú Si llorarás por ti Si llorarás por mí Tú llorarás por mí Aunque te vayas lejos, muy lejos Tú llorarás por mí Al extrañar todos mis besos Tú llorarás por mí Tú llorarás por mí Mas sin embargo yo No lloraré por ti También se osplê Tú llorarás por ti Tú llorarás por ti Y te vas a mandar por ti Pensállate Y te vas a mandar por ti Ven, que te estoy esperando Con los brazos abiertos, desesperado Ven, te estoy necesitando Con el alma sangrando Porque te amo Mírame, quiéreme Convéncete de este amor Que yo te estoy dando Bésame, tócame Contágiate del calor Que me está brotando Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme, ándale Cómeme Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme, ándale Cómeme Yo le pido a mi Dios Que por favor ¡Venga! Ven, que te estoy extrañando Ya no tengo más llanto Ya no tengo más llanto Para llorarte Ven, porque sigue aumentando El deseo de tenerte Me está quemando Me está quemando Mírame, quiéreme Bésame, óyeme Óyeme, ándale Cómeme Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme, ándale Cómeme Mírame, ándale Cómeme Mírame, ándale Sentado en la playa De vez en cuando Contemplo el mar En su lejanía Dos lágrimas Mis ojos cerraban Y el rumor del viento Me hace compañía Y al rumor del viento Yo le pregunto ¿Por cuál camino Tú te marchaste La brisa y el mar Guardan el perfume De aquella noche Inolvidable Cuando tu amor Aquí en la playa Por desprimera Tú me entregaste No puedo creer Que haya sido Que haya sido Un sueño Si aún yo siento Tu piel caliente Sobre mi piel Fueron testigos De nuestra entrega De nuestra entrega El mar La espuma Y la luna Fier Y al rumor del viento Yo le pregunto ¿Cuál fue la causa Que te marcharás? Que te marcharas Y aquí estoy Solo en la playa Por si algún día Tú regresaras Y con tristeza Y con tristeza Viro pasar Los días Las noches Y sé muy bien Que no vendrás Música 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 Me dijo que ya no las molestaron Era que ya no quería nada Nada más Se vi Me dijo que lo nuestro Fue un error Que no debió de suceder Que me olvidara De su amor Ahora que me encuentro Triste y solo Porque mucho Yo le lloro Ahora no sé Qué hacer Pero qué fácil es Para ella El decirme Que no olviden Que me aleje De su vida Sabe bien Que no podré No podré Arrancar De un solo golpe Sus caricias Su mirada Su sonrisa Y su terza piel Su terza piel Pues mi cuerpo Está impregnado De su amor Y mis labios De su dulce sabor Y aunque trate De olvidarla No podré Arrancarla De mi Música Pero qué fácil es Para ella El decirme Que la olvide Que me aleje De su vida Sabe bien Que no podré No podré Arrancar De un solo golpe Sus caricias Su mirada Su sonrisa Y su terza piel Su terza piel Pues mi cuerpo Está impregnado De su amor Y mis labios De su dulce sabor Y aunque trate De olvidarla No podré Arrancarla De mi Música Lo que menos Te esperaba Era volverte A encontrar Mucho menos Que quisieras Tú conmigo Platicar Que estás muy Arrepentida Que quisieras Regresar Porque extrañas Tantas cosas Que volvamos A empezar Música No, no, no No puedo Volver atrás Por favor Ya no insistas No podrás Yo te quise Lo que hiciste No es venganza No hay rencor Porque aunque yo Lo quisiera Para ti No tengo amor No, no, no No puedo Volver atrás Por favor Ya no insistas No podrás Te quería Y te fuiste No es venganza No hay rencor Porque aunque yo Lo quisiera Para ti No tengo amor No, no, no No puedo Volver atrás Por favor Ya no insistas No podrás Mi cariño Y pensamiento Ya no te los Puedo dar Y esas cosas Que tú extrañas Son de alguien Que es leal No, no, no No, no, no Hoy te he visto pasar deshojando una flor preguntándole si te quiero yo La flor te dijo que si, luego te dijo que no ¿Por qué no te animas mi bella niña a preguntármelo? Que si, que no te dice la flor mejor pregúntale a mi corazón Que si, que si diría yo que estoy muriendo por tener tu amor Que si, que no, que no, que si, la flor no sabe que te quiero a ti Hoy te he visto llorar Porque la flor mintió Cuando al quitar la última hoja ella te dijo no Con besos te diré Que ella se equivocó para que no vuelvas a llorar mi niña por una flor Que si, que no te dice la flor mejor pregúntale a mi corazón Que si, que si diría yo que estoy muriendo por tener tu amor Que si, que no, que no, que si, que no, que si, la flor no sabe que te quiero a ti Que si, que no, que no, que si, mejor pregúntale a mi corazón Que si, que si, que si, que no, que si, que no, que si, que no, que si, la flor no sabe que te quiero a ti Que si, que no, que si, que no, que si, que no, que si, la flor no sabe que te quiero a ti Enamorate, enamorate, enamorate solo de mi Lo entrego todo sin condición Estoy tan solo y me vuelvo loco Si oigo tu voz Escucha, escucha a mi corazón Promete darte todo su amor Lo entrega todo sin condición Que está tan solo y se vuelve loco Si oye tu voz No me preguntes por qué razón Se vuelve loco mi corazón Sueña con verte y espera oír Que tú lo aceptas y enamorado Vuelve a decir No me preguntes por qué razón Se vuelve loco mi corazón Sueña con verte y espera oír Que tú lo aceptas y enamorado Vuelve a decir Enamórate, enamorate, enamorate Enamorate solo de mi Enamorate, enamorate, enamorate Solo de mi Solo de mi Enamorate, enamorate, enamorate Enamorate, enamorate No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Que me sigues amando Y te voy a besando Y te voy a besando Y te voy a besando Como antes Y te vas a entregar De nuevo No me digas adiós Como que no me has dicho Como que no me has dicho nada No me digas adiós Adiós Querida Porque te arrepentirás Porque un adiós Para mi Es para toda la vida No, no me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besando Y te voy a besando Como antes Y te vas a entregar De nuevo No me digas adiós No me digas adiós Si vas a echarme de menos No me digas adiós No me digas adiós Llorando Contigo ya son dos Las que me han dejado Por las que he llorado Ay que cruel dolor Contigo ya son dos Las que se han burlado De mis sentimientos De mi cariño Y de mi corazón Contigo ya son dos Las que han dejado Que me ilusionara Pero esto se acabó Ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera lloré, lloré Y ahora tú vuelves a lastimarme Pero ahora sí Pero ahora sí Ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera lloré, lloré Contigo ya son dos Y ahora tú Y ahora tú vuelves a lastimarme Pero ahora sí Ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Contigo ya son dos Contigo ya son dos Yo sé Yo sé Que ha pasado con mi voluntad Ya no soy dueño Ni de mis pensamientos Yo quiero Yo quiero Yo intento Olvidarte Pero no puedo Pero no puedo De mi arrancarte Ven por favor Y apiánate de mí Hazlo por este amor Que ya no cabe en mí Que me estoy muriendo Estoy enloqueciendo Por no verte más Me estoy consumiendo En mi propio fuego Y en mi soledad Ven Te estoy esperando Por qué será Que te has metido Tanto, tanto aquí en mi ser Eres difícil Muy difícil Muy difícil De olvidarte De mi mente De mis noches De mis sueños Siempre te tengo Siempre te tengo Aquí muy dentro Ven por favor Y apiánate de mí Hazlo por este amor Que ya no cabe en mí Que me estoy muriendo Estoy enloqueciendo Por no verte más Me estoy consumiendo En mi propio fuego Y en mi soledad Y en mi soledad Y en mi soledad Que me estoy muriendo Estoy enloqueciendo Por no verte más Me estoy consumiendo En mi propio fuego Y en mi soledad 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 Haz un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad Y en mi soledad 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 Oye tú mi nena, deja de llorar Deja tu tristeza, vamos a bailar Esa pena tuya, ¿quién aguantas más? Si bailas conmigo, la vas a olvidar Recuerda que soy yo loco, especialista en amores Todo puro con canciones, y un gran corazón que dar Mírame como me muevo yo, así quiero que te muevas tú De este amor que lágrimas causó, puedo asegurar que ya murió Mírame como me muevo yo, así quiero que te muevas tú Y ahora que yo soy tu nuevo amor, ya no habrá más llanto ni dolor Ya lo ves mi nena, que facilidad Ahora soy tu dueño y te voy a amar Con caricias tiernas después de bailar Voy a hacer que grites de felicidad Recuerda que soy yo loco, especialista en amores Todo puro con canciones, y un gran corazón que dar Mírame como me muevo yo, así quiero que te muevas tú De este amor que lágrimas causó, puedo asegurar que ya murió Mírame como me muevo yo, así quiero que te muevas tú Y ahora que yo soy tu nuevo amor, ya no habrá más llanto ni dolor Ya lo ves mi nena Mírame como me muevo yo, así quiero que te muevas tú P Y Salir a la calle Buscando un detalle para en este día que es tan importante poderte decir Que Dios te bendiga, que te quiero mucho y que los cumplas feliz Había muchos libros, tenían poesías y muchas palabras calladas y frías No tenían mi voz, había rosas rojas pero no tenían El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba y por nada me decidí Y con las manos vacías ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma con tan solo dos palabras Te amo, te amo, te invito a escribir en él, en él Y este pobre corazón que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños y por siempre y para ti Acéptame a mí como un humilde regalo Había muchos libros Los libros tenían poesías y muchas palabras calladas y frías No tenían mi voz Había rosas rojas pero no tenían El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba y buscaba y por nada me decidí Y con las manos vacías ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma con tan solo dos palabras Te amo, te amo, te invito a escribir en él, en él Y este pobre corazón que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños y por siempre y para ti Acéptame a mí como un humilde regalo Guión, quión, me despedida, en él, en él Espero impacientemente En la esquina de la escuela donde estudias Cada segundo que pasa Me parece un siglo y no me pasa Que tu clase no termine ya Se me ilumina la cara Cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces Te encargaron mi tarea si no puedes Ni un momento estar juntito a mi Escúchame La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces Que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos La historia de nuestro amor La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Cien mil veces que me llamas Cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos La historia de nuestro amor La historia de nuestro amor Se cansó mi corazón De tanto esperarte De tanto esperarte Fueron muchos los días Los meses Y no regresaste No te importó Que poco a poco se fuera acabando Aquel inmenso amor Y ese gran cariño Que por ti sentía Aquel inmenso amor Y ese gran cariño Que yo te tenía Aquel inmenso amor Vete de nuevo Vete de nuevo Piérdete otra vez No más por favor Te pido Que sea más que la otra vez No te preocupes Pronto en regresar Por mí no tengas pendiente Allá te puedes quedar Por muchos días Por muchos meses Por muchos años Allá te puedes quedar Allá te puedes quedar Jamás a creer Jamás a creer en ti Ya no me interesa Lo que tú me ofreces Ya nada quiero de ti Ya no me interesa Lo que tú me ofreces Olvídate ya de mí Vete de nuevo Piérdete otra vez No más por favor No más por favor Te pido Que sea más que la otra vez No te preocupes Pronto en regresar Por mí no tengas pendiente Allá te puedes quedar Por muchos días Por muchos meses Por muchos años Allá te puedes quedar Quedar, 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 quedar Quedar, quedar, quedar Ya te oí No me lo repitas más Si te escucho decir que te vas, es un golpe mortal que me das Y me quedo a punto de llorar Ya lo sé, que no fue suficiente que yo, me entregara mi totalidad Si te entiras con pura verdad, y lograr darte felicidad Llégale, llégale, lo más pronto que puedas Que me da vergüenza, que me veas llorando Llégale, llégale, a donde nunca sepa que hay un nuevo amor que te está enamorando Llégale, llégale, que a ti no te duela ese dolor que quema No me tengas lástima, que yo sabré arreglármelas Tal vez con mis lágrimas, te arreglaré de mi alma Llégale, 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 lo más pronto que puedas Que me da vergüenza, que me veas llorando Llégale, llégale, a donde nunca sepa que hay un nuevo amor que te está enamorando Llégale, llégale, que a ti no te duela ese dolor que quema No me tengas lástima, que yo sabré arreglármelas Tal vez con mis lágrimas, te arrancaré de mi alma O sea, no me tengas lástima, que yo sabré arreglawas Ya que yo sabré arreglaré de mi alma Claro, é o sea, es todo empieza Lo amiga e os poemas Là que 아니면, o sea, todas uses Soy unkin Que me da vergüenza Es rough ¿Dónde está el amor? Y lo que prometimos ¿Dónde está el amor? ¿Dónde lo perdimos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué nos ofendimos? Pobre corazón, lo engañamos, le mentimos ¿En dónde fallamos? ¿Por qué nos perdimos? Ayer millonarios, ahora mendigos Llegó y tocó a la puerta, por orgullo no le abrimos Se cansó de estar ahí y se fue por donde vino ¿Dónde quedó el amor? ¿Por qué tantas mentiras? Se fue aquella mirada, se fue aquella caricia ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde diablos lo perdimos? Ayer millonarios, ahora mendigos ¿En dónde fallamos? ¿Por qué nos perdimos? Ayer millonarios, ayer millonarios, ahora mendigos Llegó y tocó a la puerta, por orgullo no le abrimos Se cansó de estar ahí y se fue por donde vino Llegó y tocó a la puerta, por orgullo no le abrimos ¿Por qué tantas mentiras? Se fue aquella mirada, se fue aquella caricia ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde diablos lo perdimos? Ayer millonarios, ayer millonarios, ahora mendigos Las seis van a dar Me tengo que preparar Me tengo que preparar Para la cita de hoy Ya debo de pensar ¿Qué ropa voy a usar? Porque en esta ocasión Le tengo que impresionar Cuando la vea le daré Primero la raza que compré Platicaremos Y si no es muy tarde Al cine la invitaré Después de un rato Yo con voz muy bajita Tal vez le diré Sabes lo he pensado mucho Y te quiero preguntar Si quieres ser mi novia Por favor, por favor, dímelo ya Y dieron las ocho Y otra vez me plantó Yo estaba soñando Y ella nunca llegó Y dieron las ocho Y otra vez me plantó La rosa que tenía Se la daré después Tal vez se habrá olvidado De nuestra cita a las seis Y dieron las ocho Y otra vez me plantó Yo estaba soñando Yo estaba soñando Y ella nunca llegó Y dieron las ocho Y otra vez me plantó La rosa que tenía Se la daré después Tal vez se habrá olvidado De nuestra cita a las seis De nuestra cita a las seis De nuestra cita a las seis Si no me amabas No tenía caso Que te burlaras Si no me amabas Todo fue una farsa Dijiste que yo Era algo importante Para ti Me hiciste sentir Que era imprescindible Que en tu existir ¿Para qué? Si todo resultó una farsa Y nada resultó ser cierto Lo que decías Sentir por mí Si todo resultó una farsa Y nada resultó una farsa Y nada resultó ser cierto Lo que decías Sentir por mí Si no me amabas No tenía caso Que te burlaras Si no me amabas No tenía caso Que me engañaras No tenía por qué ser tan cruel Al fingir haciéndome creer Que era indispensable Que me querías Que me querías ¿Para qué? Si no me amabas No tenía caso Que te burlaras Que te burlaras Si no me amabas Si no me amabas No tenía caso Que me engañaras No tenía por qué ser tan cruel Al fingir haciéndome creer Que era indispensable Que me querías ¿Para qué? ¿Para qué? Desde que tú te fuiste Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Mirar las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino Desde que tú te fuiste Cambió mi vida Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Mirar las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino La 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 Música He sabido que sufres, he sabido que lloras Por quien tú me dejaste, hoy a ti te abandonas Aunque tú no lo creas, al saber tu derrota No me alegra que sufras, y me duele si lloras No me alegra que sufras, y me duele si lloras Me duele verte sufrir y hacer nada puedo El sabor de la derrota es mal compañero Y viene a mí aquel recuerdo, cuando dijiste te dejo Y es de otro mi corazón y mis sentimientos Música Me duele verte sufrir y hacer nada puedo El sabor de la derrota es mal compañero Yo quiero verte feliz, aunque no seas para mí Solo te pido si puedes, guardes de mí Un buen recuerdo No me alegra que sufras, y me duele si lloras Música A donde vayas también iré Por donde vayas te seguiré Soy la huella de tus pasos, soy tu sombra Tengo amor para entregarte hasta me sobra Y te tengo cada vez que se me antoja Besar tu boca, a donde vayas también iré Muy bien metido dentro de tu ser Sin saberlo vas cargando con mis besos Muy adentro de tu pecho vivo preso Soy tu piel, soy tu cabello, soy tu aliento Tanto yo te quiero A donde vayas iré Para cuidarte como si fuera tu perro fiel A donde vayas iré Para tenerte para saciarme toda mi sed A donde vayas iré Para quererte, para tenerte, a donde vayas iré A donde vayas también iré Muy bien metido dentro de tu ser Sin saberlo vas cargando con mis besos Muy adentro de tu pecho Muy adentro de tu pecho vivo preso Soy tu piel, soy tu cabello, soy tu aliento Tanto yo te quiero A donde vayas iré A donde vayas iré A donde vayas iré Para quererte, para tenerte, a donde vayas iré 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 Siento que tus mentiras si están cansando A mi corazón que te quiere tanto y no soportará Que una vez más lo dejes esperando Si ese lugar hablaras que no diría Si tú le preguntaras te contaría Todo lo que he sufrido al estar esperando Siento que tus mentiras si están cansando A mi corazón que te quiere tanto y no soportará Que una vez más lo dejes esperando A mi corazón que te quiere tanto y no soportará Ayúdame tantito Me siento muy solito y tengo ganas de llorar Regálame un minuto Perdón si te molesto Soy muy bruto para hablar Desde hace ya buen rato Que tú me estás gustando ¿Quién lo iba a imaginar? El que no dice nada El del alma callada Hoy se ha atrevido a cantar Y es que te quiero y nunca te lo he dicho Es que me gustas pero no lo sabes Eres tan bella y yo soy tan poquito Que me da miedo que tú me rechaces Es que te quiero y nunca te lo he dicho Es que me gustas pero no lo sabes Con estos versos que yo a ti te escribo Va la promesa de siempre adorarte Ándale Javier, dile que la quieres y llame Bueno, pues, está bien Voy a ventar A ver qué pasa Desde hace ya buen rato Que tú me estás gustando ¿Quién lo iba a imaginar? El que no dice nada El del alma callada Hoy se ha atrevido a cantar Y es que te quiero y nunca te lo he dicho Es que me gustas pero no lo sabes Eres tan bella y yo soy tan poquito Que me da miedo que tú me rechaces Es que te quiero y nunca te lo he dicho Es que me gustas pero no lo sabes Con estos versos que yo a ti te escribo Va la promesa de siempre adorarte Dentro de un rompecabezas Yo te hablé de mi dulce amor Qué fácil resultó marcharte Y ahora sufres corazón Cuando el amor no se esconde Necesita oír su voz Perdón por amarte tanto Perdón por ser como soy Lloré, lloré, lloré Con los lágrimas de coraje No aprendí de jovencito Y ahora sé que ya es muy tarde Música Música Dentro de un rompecabezas Yo te hablé de mi dulce amor Qué fácil resultó que fácil Qué fácil resultó marcharte Y ahora sufres corazón Cuando el amor no se esconde Necesita oír su voz Perdón por amarte tanto Perdón por ser como soy Mi vida escucha y recuerda Sin ti no existe el amor Recuerdo aquel vino tinto Nuestro amor fue libertad Y cuando de ti me acuerdo Siempre me pongo a llorar Música 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 ¡Venga! ¿Quién me lo manda a mí? Andar volando alto Me enamoré de ti Solo estaba soñando Yo nunca me fijé La clase que tenías Yo tan solo miré El encanto de tu piel Y tu alma de niña Tal vez me enamoré Tal vez me ilusioné De una sola mirada Por eso te entregué Todo mi corazón Yo no pedía nada Pero me equivoqué Lo sé Si no te gusta el cobre Menos te va a gustar El corazón de un pobre Ahora mi corazón Se encuentra malherido Ya perdió la ilusión Hice el ojo conmigo ¿Por qué lo regalé? ¿A quién no lo quería? ¿Por qué lo regalé? A una linda mujer Que nunca alcanzaría Tal vez me enamoré Tal vez me ilusioné De una sola mirada Por eso te entregué Todo mi corazón Yo no pedía nada Pero me equivoqué Lo sé Si no te gusta el cobre Menos te va a gustar El corazón de un pobre ¿Qué pasó? Siento que todo se terminó Que entre los dedos se me escapó Que como fuego se me apagó Se me fue Sin darme cuenta cómo llegó Sin avisar cómo se quedó Sin despedida Sin despedida Sin un adiós ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé Hoy sin ti La vida no tiene igual color Ya no hay cariño Ya no hay amor Los días pasan sin ilusión Nunca más Voy a encontrar sentimiento igual Nunca me volveré a enamorar No quiero ya tener que olvidar ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Mi amor Por favor No te vayas Lo doce muy bien Te extrañaré Será difícil para mí No estar contigo Te lloraré Me acordaré De los momentos que feliz pasé contigo ¿Quién tuvo que inventar Esta forma de hacer llorar Si lo supiera Son tus labios Y sé que igual que yo Tú piensas lo mismo Y que impacientemente deseas Mi regreso Y estén más Muy juntas No llores más No llores más Es solo un tiempo que me iré Y más pronto vuelvo ¿Quién tuvo que inventar ¿Quién tuvo que inventar esta forma de hacer llorar? Si lo supiera que lo mataría Si lo supiera tú yo que lo mataría ¿Quién tuvo que inventar? ¿Quién tuvo que inventar la casa? ¿Quién tuvo que inventar la casa? ¿Quién tuvo que inventar esta forma de hacer llorar? ¿Quién tuvo que inventar? ¿Quién tuvo que inventar? ¿Quién tuvo que inventar la casa? Gracias. 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 Gracias.